Agradecer a la asambleísta Joel Abad dentro de esta propuesta de resolución justamente en apoyo a las familias afectadas tras el deslave ocurrido en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Bueno, solidario siempre con todo el país y de manera especial con Alausí, víctima de este grave desastre de la naturaleza. Como asambleísta de la provincia del Cañar, debo reclamar, como vengo reclamando por varias ocasiones, con el anterior ministro Cabrera, he tenido algunos encuentros y he pedido que atienda a las provincias del Austro. Ya han existido anteriormente desastres de la naturaleza, muy afectados los cantones de la provincia del Cañar, en Cañar, Biblián, Asogues, etc. Desgraciadamente y lamentablemente ha habido negligencia del gobierno para cumplir con su responsabilidad en cuanto a la vialidad. No ha existido atención a su debido tiempo, sólo ha existido ofrecimientos y nada concreto nos ha mentido. Y yo creo, y es mi opinión, que el país sabe muy bien que este presidente es la encarnación de la mentira y la profanación al pueblo pobre. Claro, en nombre de Dios y como buen representante del Lopus Dei, estamos viviendo como consecuencia de eso un castigo divino. Espero estar equivocado. Tampoco ha existido medidas de prevención ni estudios antisísmicos, peor la responsabilidad para dar corregimientos oportunos en los momentos en que ya había un aviso de los desastres, en muchas ocasiones. En el 2002, el presidente Ricardo Novoa creó un fondo de gestión de riesgos, pero fue retirado en el 2008, sin medir las consecuencias o los problemas de necesidades que tenían a futuro. Al momento, el gobierno debe responsabilizarse de los desastres. Existe dinero, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano, de los fondos extraordinarios del petróleo, de los 870 millones excedentes de la ley de desarrollo económico y tributario. Vivimos en una irresponsabilidad total. Se dedican únicamente a dar la libertad por algunos mecanismos deshonestos a los señoritos de cuello blanco y el pueblo y la gente pobre en el abandono. Pero más allá de las críticas, debo insistir que debe existir una ley de redistribución de los recursos para atender las emergencias. Debe crearse un nuevo fondo de emergencias, que puede ser, me viene a la idea, el 0,5% del presupuesto del Estado manejado por los gobiernos seccionales. Y de esa manera, cubrir las necesidades de los desastres, de los arreglos de las vías, de los derrumbes ocasionados en el país, no solamente en la UCI, que es el motivo de esta intervención. Presentaré un proyecto de ley en ese sentido, para que no haya el pretexto de que no existe un mecanismo legal para otorgar los dineros cuando se presenten este tipo de emergencias. Muchas gracias.